Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, cuando de pronto se produjo un terremoto. El ángel del Señor bajó del cielo e hizo rodar la piedra y el ángel dijo a las mujeres, no temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, resucitó. No está aquí, resucitó. Y deprisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y deprisa decir a sus discípulos, Dios, ha resucitado de entre los muertos y os precede en Galilea. No está aquí, resucitó. No está aquí, resucitó. No está aquí, resucitó. No está aquí, resucitó. Dios, Dios, preciedó. Dios, preciedó en Galilea. Dios, preciedó en Galilea. No está aquí, resucitó. No está aquí.